No me fío Obviamente tienes que seguir mis pasos Ni de broma ¡Ganas! 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 ¡No vamos a tamear! ¡No vamos a tamear! ¡Depercebe eres tú! ¡Depercebe! ¡Depercebe murió! Hay un problema aquí, ¿vale? Un pequeño problema Es de gravedad Esta caída un poco larga Un poco... bastante larga Lo traemos a la... ¡Ganas! ¡Vale! ¡Falta! ¡Seguro! 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 A ver, esperate, esperate ¿Puedes saltar? Tío, que suena la garganta, tío ¡Uy! ¡Uy! ¡Hay piraña! ¡Está bien, eh! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ese viste no! ¡A lazada! ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.